Creo que es necesario un dictamen, una opinión, una orientación nacional del máximo tribunal de la república en relación a las pretendidas sanciones legales aprobadas en el Congreso de los Estados Unidos. Pregunto yo, pregunto con millones, ¿quién tiene jurisdicción en Venezuela para dictar leyes el Congreso de los Estados Unidos? Es importante preguntárselo, porque hay quienes dicen que sí e instan a que Estados Unidos y su Congreso apruebe leyes y leyes que sancionen y persigan a Venezuela como han perseguido a nuestra hermana Cuba durante 56 años. Pero este debate, que tiene ribetes políticos, éticos también, filosóficos, espirituales, históricos, tiene ribetes también jurídicos, jurisdiccionales, ¿verdad? Qué bueno sería arrancar un debate nacional que el Tribunal Supremo de Justicia lo encabece y el Tribunal en uso de sus facultades autónomas como poder de la república emita opinión, sentencia, como decía nuestro poeta, emita el sentimiento constitucional legal en el marco de las leyes internacionales, del derecho internacional y llevemos esa sentencia al debate de las comunas, de los consejos comunales, de las fábricas, de las universidades y despertemos la conciencia nacional en defensa de la soberanía a los cuarteles, a las unidades militares, a las academias. Una gran jornada.